...maletines resguardados bajo llave y cámaras de vigilancia. Luego se procede al pesaje de los bolos y se introducen a las máquinas. Se realizan varias pruebas para validar la aleatoriedad de los bolos. Finalizado el sorteo, se guardan los bolos en los maletines en presencia de las autoridades que fiscalizan y supervisan nuestros sorteos. Se procede al cierre de los maletines con los cintillos de seguridad y son llevados a la bóveda. De esta manera garantizamos la total transparencia que nos caracteriza. Somos la primera. Tu lotería a las 12 del mediodía y a las 8 de la noche. ¡Buen provecho tengan todos! ¡La primera! ¡Tu lotería! Con su quiniela, pale y tripleta, les da la bienvenida al sorteo del mediodía de hoy. Domingo 3 de julio de 2022. ¡Buena suerte a todos! Muy buenas tardes, República Dominicana. Sean todos bienvenidos a una nueva entrega de su sorteo de las 12 del mediodía de La Primera Tu Lotería. Soy Gabriela de la Hoy. En esta entrega estoy muy bien acompañada de Génesis Permín. Hola, Génesis. Hola, Gabriela. Y buenas tardes a toda la República Dominicana que nos sintoniza a través de Digital 15 y Luna TV. En esta tarde les deseamos la mejor de las suertes, prosperidad y abundancia para que ganen muchísimo dinero con nosotros. Hazlo temprano y realiza tus jugadas de quiniela, pale y tripleta en todos los puntos de venta autorizados del país. Estamos ante la presencia de las autoridades que dan credibilidad y transparencia a todos nuestros sorteos. En representación del Ministerio de Hacienda nos acompaña el licenciado Carlos Casado. En representación de la firma de auditores externos consultores de B. Martínez, la licenciada Francis Guzmán. Y como notario público, bajo la matrícula 2957, el doctor Odenis Castillo Pichardo. Iniciamos así nuestro sorteo de esta tarde. A continuación comienzan a sortearse los bolos que han sido previamente certificados y fiscalizados por las autoridades. Muy buena suerte a todos. El primer premio corresponde al bolo número... ¡89! El segundo premio corresponde al bolo número... ¡59! Y el tercer premio de esta tarde corresponde al bolo número... ¡74! Muchísimas felicidades a todos nuestros ganadores. Recuerda que puedes ser parte de nuestras redes sociales, siguiendo nuestra cuenta, arroba la primera don. Si te perdiste de este o sorteos anteriores, puedes ir ya mismo a cualquiera de nuestras plataformas digitales en Instagram, Facebook y YouTube. Y si quieres obtener mayor información sobre servicios y sorteos, ingresa a nuestra página web www.laprimera.do A continuación vemos en pantalla los números ganadores del sorteo de la tarde de este domingo 3 de julio del 2022. Primer premio 89, segundo premio 59, tercer premio 74. Muchas felicidades a todos nuestros ganadores. Agradecemos el favor de tu sintonía y esperamos que tú hayas sido uno de los ganadores de esta tarde. Nos reencontramos esta noche a las 8 a través de Digital 15 y Luna TV en una nueva entrega de la primera... ¡Tu Lotería! ¡Hasta las 8! ¡Bye, bye! ¡Felicitamos a los ganadores! Nos reencontramos a las 8 de la noche con el sorteo de Quiniela Palé y Tripleta. ¡La primera, tu lotería!